Esto se llama el corrido... El corrido de Manuel y Salomón desde El Rancho Es el bonito corrido que nacen allá por Jalisco, dice Era un marquis coloris el que Manuel manejaba Con él venía Salomón, allá por Guadalajara Traían un clavo de polvo y una pista de escuadra Se pare con la volanta el alto beso renoz Los llevaron con el jefe, enseguida contestó El saco me queda grande Para el cuartel los mandó Les preguntaron militar que de dónde la traía Manuel contestó enseguida El polvo y el arma es mía Pueden soltar a mi amigo Que destornada sabía Con un montón de amenazas De los ojos los vendaron A punto de entre de lluvia Vilmente los torturaron Otro día por la mañana Con un montón de amenazas Y el cuerpo les chicharrearon Con las costillas cerradas Salomón les murmuraban Que de nada les valdría Aquella cruel calentada Colgado de las muñecas Y aquel gallo no cantaba Que crueles, castigos, dan, medero y militares Algunos hacen lo mismo No más que con credenciales Son agua del mismo charco Y se hacen que nada saben Altyazı M.K. Altyazı M.K. CC por Antarctica Films Argentina